Bueno, ya sabéis lo que pasa con los vídeos y el canto se recuerde. Bueno, cuando abrimos el driver genius está la pantalla inicial, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Abre driver genius. Esta es su pantalla inicial. Inicial. Vamos a ver. Haz clic en iniciar análisis para que me analice todo lo driver que tiene, ¿vale? Y os voy a poner aquí la pantalla inicial. Le damos a iniciar análisis. Esperemos que nos fastidie mucho. Y entonces va a empezar a analizar todos los drivers que tiene, ¿vale? Lo bueno que tiene esto es que si tenemos que formatar el ordenador, ya tenemos los drivers guardados. Que es lo que he dicho antes. Muy importante. Porque si no, tenemos que ir buscando los drivers uno por uno, ¿vale? Los portátiles. Pero es un rollo, porque tienes que meter la página del portátil, bajarte uno por uno, instalarlo. Si lo tiene esto instalado, mucho mejor, ¿vale? Esperamos lo que tengamos que esperar, ¿vale? Está analizando todos los dispositivos, todos los archivos que necesita, ¿vale? 199, ¡buah! ¡Qué barbaridad! Podemos ir mirando lo que tiene aquí. Tiene para hacer copia de seguridad de los drivers, para restaurar la copia una vez que formateemos. Desinstalar la driver con seguridad, porque muchas de los dos desinstales se quedan ahí y hacen conflicto con los que tenía. Actualizar los drivers, se meter solo, la descarga que tenía y las opciones, ¿vale? Aquí está buscando dispositivo compuesto USB. Dispositivo 300, ¡uh! ¡Uh! ¡Qué barbaridad! Está buscando todo, 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 todo lo que tiene para hacer una copia de seguridad. Y también está buscando actualizaciones de controladores críticas. Críticas se refiere, que si no la tiene, te puede fastidiar, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, me dice que si quiera actualizarlo. Vamos a poner aquí. Driver Genium, analiza todos los drivers en nuestro ordenador. Nos propone actualizar a Google. Lo suyo sería actualizarlo, pero yo ahora mismo, porque me voy a pedir que lo actualice, que lo inicie, que patatín, que patatán. Bueno, yo no lo haría ahora, yo lo haría, si no tuviera otra cosa que hacer, lo pudiera reiniciar, pero como estoy grabando el vídeo, no lo voy a hacer, ¿vale? Lo que sí voy a hacer es una copia de seguridad. A ver... Eso sí. Entonces. No lo quiero arreglar, lo arreglaría. Tampoco los de Stoppast son muy importantes, los de Audio lo mejor. Y los de Wifi, verás que tampoco quiero. Voy a dar la copia de seguridad. Lo voy a poner aquí, 4. En tu equipo, haz clic en arreglar. El programa se descargará, se instalará en los drivers más actualizados. Nosotros vamos a hacer una copia de seguridad. Nosotros seguimos haciendo una copia de seguridad. Haz clic en el icono copia de seguridad a la izquierda. ¿Vale? Le damos, como le hemos dado, lo dejamos que piense. Le damos, como le hemos dado, lo dejamos que... Y ahí está. Un poco le vamos a meter prisa. Lo que más rápido no vais. ¿Vale? Busca el driver de gráfico, etc. Seguimos esperando. Puf, pues no voy. No tarda nada. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Seguimos esperando. ¡Buh! ¿Cuánto está? Ahora. Avanzo un poquito porque no ves. Controlador exacto de los discos duros. Seguimos esperando. USB. USB. Bien. Seguimos esperando. Bueno. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Es que está cogiendo todos los drives de cosas que le he instalado y no le he instalado. Vamos. Bueno. Acabo ya. Vamos a ver. Bueno. 600 drives. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. 129 casi nada. Vamos a ver. 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 109. ¡Aleluya! Todo. 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 siguiente finalmente programa nos permite seleccionar de que drivers queremos hacer la copia de seguridad por ejemplo podemos no querer hacerla de los dispositivos desconectados ni de los originales sino de los usados ya es cosa nuestra ¿vale? si me deja no me deja me deja los de win pues nada haz clic en siguiente si no quisiera instalar otro ¿vale? y aquí me dice donde va a ser la copia de seguridad en program data bueno yo le voy a cambiar tipo copia de seguridad por defecto yo lo voy a hacer aquí en D en D ¿vale? bueno aquí selecciona donde quiere copia de seguridad no me la cogí espérate ahora haz clic en siguiente debe ser que puede tardar varios minutos 10% está buscando todos los archivos que necesita lo está metiendo en otro así que bueno vamos a ver ¿vale? 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 vamos a ver voy a pegar por 55 bank factura además es que el lente es un montón del sistema bueno ahora sí ya se ha hecho la copia de seguridad se realiza la copia de seguridad y ya está lo que os digo esto luego lo guarden en un disco de los tecno o algo porque si no estáis perdiendo el tiempo ¿vale? ¿ves? aquí pueden actualizar los controladores operativo voy a poner como ejercicio ejercicio hacer clic en actualizar para actualizar los drivers ¿vale? y ya está una cosita más